¡Gandas! Te hicimos un... ¡Vine a Ferb! ¡Gandas! ¿A dónde vas? ¿A dónde va Ferb? ¡Vine a Ferb! Agente P, acabamos de recibir la alerta de emergencia 136 Alfa. No tenemos idea de lo que es, pero Carl lo está buscando en el manual del propietario. Al parecer es una... ...válvula obstruida. ¡Carl, esto es de la lavadora! ¡Ah, sí! Aguarde, no. Este es el estéreo, el instructivo del microondas... ¡Ah, aquí está! Bien, veamos. Un miembro de tu familia adoptiva fue secuestrado por alienígenas. Guaya, Canvas parece haber sido secuestrada por alienígenas. Esto es de prioridad una, agente P. Pero recuerda, no puedes revelarle que eres un agente secreto. Así que... ...creo que será difícil rescatarla. Te deseo buena suerte. Tienes razón, Ferb. No creo que lo haya hecho a propósito. ¿Qué es ese pequeño rectángulo de ahí? ¡Bravo! Una matrícula alienígena. La secuestraron los alienígenas. Busca esa matrícula en la red galáctica. Es del planeta Fibla Uth del sector Brobloc. ¡Ahí es donde deben llevarla! Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy. ¡Iremos a un planeta lejano a rescatar a nuestra hermana! Aunque debemos averiguar cómo llegar al sector a... ...Brobla.. ...Brob... Al sector Brobloc. ¡Vaya! Trata de decirlo rápido cinco veces. Roblox, 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 Roblox. Ah, creo que no es tan difícil. Roblox, 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 Roblox. Roblox, Roblox, Roblox... Brav lock, 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 brav lock. Ok, este no es uno de los inventos de Finias y Fer. ¿Cómo lo sabes? Justo por eso. Wow. No somos las únicas a las que trajeron. ¿Qué? ¿Qué crees que quieran de nosotras? En el mejor de los casos, somos comida. ¿Ese es el mejor de los casos? Vaya, qué pesimista. La aventura es sideral Pues fuera al espacio y haz un viaje astral Con extraterrestres vas ¡Rescata a todos en la aventura! ¡Un viaje muy sideral! A Candace la secuestraron alienígenas y se la llevaron a otro planeta. Te necesitamos para rescatarla. Y bueno, ¿por qué no empezaste con eso? Supongo que quieren que construya otro portal. ¿Dónde está ese planeta? Está como a ocho sistemas de aquí y necesitaremos un generador cuántico mucho más poderoso. ¿Pero podremos hacerlo? Sí, pero aunque los reuniéramos a todos, necesitaríamos un montaje. ¡Ya está listo! Bueno, creo que estaba equivocado. Solo bastó un cambio de escena. Entonces, ¿este portal nos llevará al mismo planeta al que llevaron a Candace? Sí. Cuando crucemos este portal, estaremos en un planeta lejano. Y no tenemos idea de qué esperar. Me tomé la libertad de imprimir algunas simulaciones computarizadas de posibles escenarios Con base en las posibilidades infinitas, podrían atacarnos plantas carnívoras, arañas gigantes, tiburones voladores. ¡Oh! Aquí hay una donde tendríamos que entregar a Buf... ¡Eso no está listo!